Muchísimas gracias y estamos de regreso de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Observamos rápidamente la imagen de satélite, nos muestra un poco más de lo mismo. Cielo soleado, altas temperaturas en buena parte de la República Mexicana, continúan dominando los sistemas de altas presiones. Cabe destacar, ya para finalizar esta tarde, primeras horas de la noche, la nubosidad tiende a ir en incremento en el centro del país y también en algunas partes del occidente. Se abre la probabilidad de chubascos, tormentas eléctricas, de manera aislada, sobre todo en las zonas montañosas, aunque no descartamos estas precipitaciones, se puedan extender hacia algunos puntos de la ciudad. Hay que extremar precaución, por supuesto, son condiciones similares a lo que se ha registrado al menos durante los últimos días. También es importante destacar que, al menos para el noreste del país, en el transcurso de las últimas jornadas, habíamos estado alcanzando valores cerca de los 40 o de los 42 grados centígrados para Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Sin embargo, el día de hoy las temperaturas no han incrementado mucho. Esto se asocia al paso de un débil frente frío a través del noreste del país. Ese sistema frontal tiende a ir integrándose o ingresando más bien hacia el Golfo de México, generando viento, por supuesto, viento fuerte proveniente del norte. Aquí en la Ciudad de México, por lo pronto, la temperatura continúa algo calurosa durante esta tarde. Cielo completamente soleado. Les comentaba que la probabilidad de chubascos y descargas eléctricas continúa latente ya para finalizar la jornada. Condiciones que también esperamos para el día de mañana, incluso también para este próximo lunes y también para este próximo martes. En la Sultana del Norte, les comentaba, las temperaturas no han incrementado mucho cerca. De los 29 o de los 30 grados centígrados durante las últimas horas. Cielo completamente soleado, cambiando a medio nublado. Este sistema frontal es un frente frío seco, así que para los próximos días no estamos esperando cambio en cuanto a condiciones. Se mantiene un ambiente bastante seco y un cielo completamente soleado. Y la tregua a las altas temperaturas solamente el día de hoy. A partir de mañana nuevamente estaremos alcanzando los 35 o 36 grados. Incluso para lunes y martes, cerca de los 40 grados centígrados. Regresa el calor para la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. En la Perla Tapatía 34, ya se lo habíamos comentado con anterioridad. El día de hoy y también mañana nuevamente la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas continúa latente. Ya por ahí de lunes y martes regresa el cielo soleado. Las temperaturas no tienden a cambiar, se van a mantener bastante estables. Ligeramente frías durante la mañana y por la tarde alcanzando o sobrepasando los 32. Chubascos muy aislados para Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca. En Cuernavaco, un ambiente muy caluroso. El día de hoy estamos alcanzando cerca de los 36 o 37. 32 para el área de Morelia, igual a probabilidad de lluvias aisladas. Mientras que para las costas del Pacífico esperamos un cielo completamente soleado. Podemos observar las temperaturas excelentes. Cerca de los 32 o de los 33 grados centígrados. Ambiente cálido, igual cielo completamente soleado. Donde se mantiene la probabilidad de chubascos aislados es en el área de León. Las temperaturas están alcanzando, sobrepasando los 32 grados, 35 la máxima que esperamos para el día de mañana. Y estas condiciones también las esperamos para Puebla. La temperatura cercana a los 27 o 28 grados centígrados. Y muy estables los valores para domingo y lunes, frío durante la mañana. Y por las tardes alcanzando entre los 27 y los 28 grados. 26 para el área de Toluca y sobre todo en Toluca cabe destacar ese ambiente frío que esperamos durante las mañanas y durante las noches. Valores mínimos cercanos a los 7 o a los 8 grados. Y ya por la tarde tienden a ir en incremento poco a poco los termómetros para estar alcanzando los 26 o los 27 grados. 26 en el área de Pachuca, igual la probabilidad de chubascos muy aislados prevalece durante este fin de semana por las tardes o por las noches. Mientras que en el noreste del país, les comentaba, asociado al paso de un frente frío muy débil. Las temperaturas están alcanzando entre los 30 y los 32. Cielo completamente soleado para Tamaulipas, ambiente muy seco. Los chubascos que observamos para Ciudad Victoria los esperamos ya al finalizar la tarde o primeras horas de la noche y de manera bastante aislada. Mientras que en el estado de Texas le echamos un vistazo rápidamente. También se están registrando más bien condiciones de cielo completamente soleado. Igual para el día de mañana, las temperaturas se van a mantener estables. 30 para Nuevo Vallarta, cielo completamente soleado. Igual para los próximos días, para todas las personas que piensan visitar estos lugares, descartamos la probabilidad de lluvia. Las temperaturas mínimas cercanas a los 19 o a los 20 grados centígrados. Y por las tardes alcanzando o sobrepasando los 30 grados, al menos en el transcurso de las tardes como valores máximos. Mientras que en el estado de Coahuila también esperamos condiciones de escasa nubosidad. Las temperaturas entre los 30 y los 32 se han registrado en Ciudad Acuña y Piedras Negras. 27 en el área de Saltillo, estamos alcanzando los 33 para Monclova. En la zona del altiplano también observamos condiciones de cielo soleado. No hay que confiarse, regresa igual la probabilidad de chubascos aislados, sobre todo en el área de San Luis Potosí, de Zacatecas y también en el área de Aguascalientes. Después de la temperatura fría que se registró durante las primeras horas de esta jornada en el área de Tijuana, durante esta tarde estamos alcanzando los 26, 23 para el día de mañana y 13 con 18 los valores que esperamos para este próximo lunes. En el área de Ciudad Juárez, 29 la temperatura durante esta tarde. Cielo completamente soleado, sobre todo cabe destacar el ambiente seco y el factor viento que va a continuar soplando para lo que resta de este día y también para el día de mañana, viento proveniente del norte. 35 en el área de Torreón, sin duda alguna la temperatura un poquito más calurosa para la comarca lagunera, cerca de los 36 o 37 estaremos alcanzando para el día de mañana y también para este próximo lunes. 31 en Chihuahua, cielo soleado, las temperaturas frías durante la mañana y ya por las tardes alcanzando los 31 o los 34 grados centígrados. Pasamos rápidamente al pronóstico para el sureste del país, donde el ambiente cálido va a continuar dominando. 38 para Campeche, 33 en Chetumal, 35 en Villahermosa, 38 para Mérida, 34 para Tapachula, 38 en Tuxtla, mientras que para Poza Rica, Jalapa y también para el área de Veracruz. La nubosidad durante esta jornada ha ido en incremento, cielo en nublado, en nublado variable, alta la probabilidad de lluvia. Estas condiciones se asocian precisamente al paso de este débil frente frío a través del Golfo de México, lo cual genera que esté ingresando flujos de humedad provenientes del Golfo precisamente hacia las costas del oriente y del sureste del territorio nacional. La información está en el momento, me dio mucho gusto saludarlo y regresamos del otro lado del estudio. Por lo pronto que tengan, muy buenas tardes.